Heeey! Heeey! Cochipi chakarraya que miro! Ningbaah! Asus la eh! Y la encha ya que otro se corta! Acha wiii! Pus! Mabuen tu la eh kiko! Todas en la sala wii! Todas en la sala wii! Todas en la sala wii! Ane! Bien! Todas en la sala wii! Todas en la sala wii! Dekhe! Sii poma saro! Puey na baan de! Bagali malabo! Smaakjag! Oh oh! Hauh! Timaar cha meiro kooob gurah kata incha sire! Ningbaahvu! Kajo dai! Banta kapal palo meiro koo habr gunda auncha! Kera hao nara dai! Kyo jungki kya hoi nar leying dhose e kercha! Heeey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, se lo hagan!